hola chicas chicos lindo día lindo día hoy este vídeo es mega mega distinto les voy a enseñar como yo mi manera de hacer los frijoles acá en colombia medellín estos son frijoles cargamentos los cuales los puse a remojar toda la noche vamos a utilizar dos verdes una zanahoria la cual voy a echar de una vez porque voy a pitar con los frijoles también vamos a utilizar cilantro salsa de la que ustedes más les guste sal y alineos licuados en el momento voy a montar los frijoles después de darle botado el agua los frijoles voy a pasar a echarlos a la olla y mientras los frijoles pitan yo acá ya tengo lo que es picada los dos verdes los piqué en cuadritos y un secreto mientras ellos esperan pueden ser que se pongan negros así que les recomiendo que le echen un vasito de agua bueno chicas chicos miren una vez que los frijoles pitaron media hora procedo a echarle los verdes y ponerlos a pitar media horita más para poderlos comer en un rato les muestro cómo queda y con que los acompañan acá en medellín recuerde que son frijoles cargamanto los deben dejar remojando si quieren toda la noche y si no lo ponen a pitar dos horitas para que les quede bien bien sabrosos los frijoles ya que esos frijolitos son duros por acá frito una zajadita de maduro para acompañar los frijoles también sofreí chorizo y medio para echarle a los que les gusta el chorizo los que no no lo echan por eso nada más pico poquito también corté en rodajas una papa para fritarla para que quede el almuerzo súper completo ya que acá en medellín nos gusta almorzar súper bien quedar bien llenitos y mientras las papitas están por acá ya tajadí las porciones de carne que voy a utilizar a mi esposo le gusta la carne de resa mi niña también yo prefiero la de cerdo así que prefiero esta y ellos esta entre gustos no hay disgustos por acá ya viste lo que es cebolla y tomate de aliño para echarle a los frijoles eso es a gusto de cada uno tengo entendido que muchos que no les gusta el hogado pero a mí sí y a mi familia también así que por eso lo incluyo el día de hoy bueno chicas chicos miren este fue el resultado final frijoles con chorizo carne de cerdo tajada maduro papitas fritas este es un almuerzo típico de acá de colombia de medellín así lo preparo yo espero les guste mi presentación eso es todo por el vídeo de hoy si te gusta este tipo de vídeos déjamelo saber de esos abrazos soy paula guerra bye